¿Qué es el Centro de Desarrollo Infantil? Para que pueda abordar todas las temáticas de primera infancia desde lo profundo de su corazón y desde sus conocimientos. Ese es nuestro desafío como Secretaría. En este caso vamos a trabajar con el personal tanto de cocina, maestranza, personal docente, para poder fortalecer temáticas como la alimentación, el cuidado de la salud, tanto de los niños y niñas como de las familias. Es fundamental que el padre esté seguro, esté confiado de que en las instalaciones de los distintos CDI, la gente que está a cargo de la alimentación, la preparación de los alimentos, tengan la suficiente capacidad, sean gente idónea como para estar día a día brindándole el alimento. Sabemos que una de las preocupaciones más importantes de nuestro Intendente Raúl Jorge es bregar por la calidad educativa, el servicio que se lo brinda a todos los chicos que asisten a nuestros distintos CDI, que están en distintos barrios de nuestra ciudad.